Muy buenas tardes, noches a todos y gracias por estar aquí en el Hotel Trip Guadalajara para compartir con nosotros este debate electoral a cinco que vamos a arrancar hoy con motivo de las elecciones generales del próximo 28 de abril. Unas elecciones decisivas, lo dice todo el mundo y muy ajustadas, donde ustedes, los que nos están viendo en sus casas, tienen la última palabra el día 28 de abril cuando vayan a votar. Aquí en Guadalajara están en juego cuatro senadores y tres diputados nacionales que nos van a representar a nuestra provincia en la Cámara Alta y en la Cámara Baja. Por eso Guadalajara Media y Nueva Alcarria ha querido reunir a los principales partidos políticos en este debate que va a ser abierto al resto de los medios de comunicación, ya que les cederemos la imagen cumpliendo con nuestro compromiso de servicio público. Nos acompañan, están a mi derecha y a mi izquierda y les damos las gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación de Nueva Alcarria y de Guadalajara Media las cabezas de lista al Congreso y les vamos a pasar a presentar y a saludar como es debido. Silvia Balmaña, del Partido Popular, gracias por acompañarnos. Encantada de estar una vez más con vosotros, Rosa. Magdalena Valerio, por el Partido Socialista, gracias por estar aquí. También encantada de pasar este rato agradable, creo, ticino, de debate, de ideas, que siempre es muy positivo. Nos acompaña también para contarnos las ideas de su partido, María Ángeles Rosado, de Ciudadanos. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Está en el otro lado Julián Atienza, de Unidas Podemos Izquierda Unida, gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros, muy buenas tardes y nada, a debatir, es lo que toca. Y nos acompaña también Antonio de Miguel de Vox, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitar a Vox. Gracias a todos por estar aquí, les vamos a contar brevemente la mecánica del debate que pretendemos llevarles hasta sus hogares de estas elecciones del 28 de abril. Lo vamos a dividir en cuatro bloques de 20 minutos cada uno, en los que abordaremos distintas cuestiones, economía y empleo, sanidad y servicios sociales, educación, medioambiente y cultura. Ya les avanzo que se nos van a quedar muchas cosas en el tintero porque el tiempo da para lo que da y seguro que a ellos les gustaría contar muchas más cosas de las que van a contar hoy, pero por algún lado había que cortar. En estos bloques habrá una primera intervención de dos minutos, una intervención, una réplica de un minuto y una pregunta que han formulado distintos colectivos a los que hemos querido invitar a participar con nosotros. Cerraremos el programa con un bloque más, con preguntas, en este caso una de la casa de Nueva Alcarria y otra de la cadena SER como medio colaborador de este debate, para cuya respuesta van a tener un minuto. Los turnos de intervención se han sorteado delante de los partidos políticos, salvo el último, 90 segundos finales que van a servir para pedir el voto y cuyo orden va a ser el inverso a la representación que tienen ahora mismo en el Parlamento después de las últimas elecciones. Dicho lo cual, vamos a empezar con el primer bloque de economía y empleo porque sin duda el empleo y la economía son dos de las grandes preocupaciones de los ciudadanos. Si no me fallan los datos, 15.797 personas están en la provincia de Guadalajara sin empleo a pesar de la llegada de grandes empresas, principalmente de logística, a nuestro corredor de Lenares. Por eso, la primera pregunta que vamos a formular directamente a los candidatos de los partidos políticos para las elecciones del 28 de abril tiene que ver con cuál es ese modelo industrial que proponen para Guadalajara, tanto para el corredor como para la otra parte de Guadalajara. Según los turnos de intervención, empieza con dos minutos Vox. Antonio de Miguel. Muy bien. Nosotros el programa económico de Vox lo basamos principalmente en dos pilares. Uno es la bajada masiva de impuestos, es decir, que el dinero esté en el bolsillo de los españoles, ese dinerito esté en el bolsillo de los españoles, y otro pilar es la reducción del gasto político. Hay que quitar grasa a ese maremándum político que hay que nos está robando mucho a los españoles. ¿Cómo queremos hacer la bajada masiva de impuestos? Pues una supresión del impuesto de patrimonio, es lo primero que queremos. El de sucesiones y el de donaciones, y el de plusvalía municipales. Queremos también beneficios fiscales para los autónomos, trabajadores, familias, pymes, que son los que generan empleo en España y son a los que tenemos que favorecer. ¿Cómo queremos hacer la reducción del gasto político y quitar toda esta grasa, todo este sebo que sobra en España? Pues eliminando las subvenciones a partidos políticos que se nutran de sus afiliados, a sindicatos y a patronales. Queremos cerrar organismos públicos innecesarios, los conocidos chiringuitos. Queremos cerrarlos. Acabar con las duplicidades, que hay muchas en España. Devolver competencias al Estado, empezando por la educación. ¿De qué nos sirve 17 modelos educativos con 17 sueldos a profesores diferentes, 17 currículos diferentes? Queremos demoler ese Estado autonómico y transformarlo en un Estado de derecho unitario, con un solo gobierno y un solo parlamento. Y descentralizándolo en ayuntamientos y en diputaciones, que muchas veces nuestros rivales políticos nos dicen que cómo vamos a descentralizarlo o que no lo vamos a descentralizar y que vuelve todo a Madrid. No, no, lo vamos a descentralizar. En ayuntamientos y en diputaciones. Y ese es principalmente nuestros dos pilares básicos en economía. Aunque le hayan sobrado unos segundillos de su tiempo de dos minutos de intervención, ahora toma la palabra Unidas Podemos Julián Atienza. Muchas gracias, Rosa. Pues nada, desde Unidas Podemos sinceramente tenemos un discurso radicalmente opuesto a lo que acaba de decir el compañero de Vox. Para nosotros lo primero de todo hay que hablar de calidad en el empleo. Ese para nosotros es nuestro mantra y nuestro aspecto a seguir. Por eso derogaremos las reformas laborales, tanto la de 2010 como la de 2012, como medida para acabar con la temporalidad, con la parcialidad y con los bajos salarios que han caracterizado estas dos reformas. Al final lo que queremos es un trabajo para la gente joven, que son el futuro de nuestro país y que lo pueden hacer con una serie de garantías, derechos y en condiciones dignas. También perseguiremos el fraude laboral, potenciando para ello la inspección de trabajo. Es decir, el encadenamiento de contratos, las horas extras no cotizadas, los falsos autónomos o los falsos becarios que se están dando o que haya una igualdad real y efectiva de salarios entre hombres y mujeres. Al final solo es posible salir de esta situación de austeridad y de recortes en la que nos encontramos en los últimos años aumentando la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Al menos lo que nosotros proponemos y llevamos en nuestro programa es seguir subiendo el salario mínimo interprofesional a 1.311 euros al mes. Ahora mismo con la última propuesta de Unidos Podemos y con el gobierno socialista se ha subido a 900 euros al mes, lo que ha supuesto un impacto o va a suponer un impacto en la caja de las cotizaciones de la seguridad social de 3.000 millones para que veamos que también se puede sostener así el sistema de pensiones, el sistema público. Al final estamos hablando de racionalizar el trabajo, de tener más tiempo de trabajo, de estar en una jornada de 35 horas con unos derechos de contratación estables, recuperar la validez de la negociación colectiva. En definitiva, lo que queremos es que la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad esté subordinada al interés general. Vamos a escuchar ahora las propuestas del Partido Socialista para Economía y Empleo. Magdalena Valerio, saber un poco cuál es ese modelo industrial que se propone desde el Partido Socialista. Pues el modelo económico que se propone desde el Partido Socialista es un modelo económico que tenga a las personas como objetivo. La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Así que creemos en una fiscalidad justa, en una fiscalidad progresiva, que es lo que dice la Constitución española, que paguen más los que más tienen, que paguen más las grandes empresas, que paguen menos los pequeños y medianos empresarios, que apoyemos el autoempleo y a los autónomos, más de 3.200.000 personas en nuestro país. Pero desde luego si queremos tener un estado del bienestar sólido, por cierto, tenemos 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en bienestar social, en estado del bienestar. Y tenemos 7 puntos por debajo también de presión fiscal. Luego una presión fiscal justa para un estado justo. Hay que velar por una economía equilibrada, sostenible, que respete el medioambiente, que se apueste por la reindustrialización y por la industrialización del país, pero desde luego también por el respeto del medioambiente. Y siempre teniendo como punto fundamental las personas. Así que queremos más empleo, pero también empleo de más calidad. Se ha subido el salario mínimo interprofesional, un 22%, eso significa mejores condiciones de vida para más de dos millones, en torno a dos millones y medio de personas. Y además eso es bueno para las personas, dignidad en el empleo, pero también revierte en la economía, porque también van a poder consumir y van a poder aportar también esa capacidad salarial a la economía del país. Y desde luego vamos a seguir aplicando el plan director por un trabajo digno, que ya está en marcha, el plan de choque de empleo joven, el plan reincorporate para personas paradas de larga duración, el plan de retorno del talento de las personas que se nos han ido fuera, seguir apostando por la igualdad entre hombres y mujeres, por el apoyo, como digo, a los autónomos y desde luego también teniendo muy en cuenta el mundo rural. En Guadalajara el mundo rural es fundamental y hay que tener en cuenta ese equilibrio entre la Guadalajara industrial y la Guadalajara rural. En este caso Ciudadanos, María Ángela Rosado, para contarnos, después de que pueda beber agua, para contarnos cuál es ese modelo que propone su partido. Bueno, tenemos una Guadalajara de dos velocidades. Desde Ciudadanos queremos garantizar la igualdad de oportunidades en estas dos Guadalajaras. Para el caso del corredor de Lenares, creemos que las políticas del bipartidismo no han sabido aprovechar todo el potencial que tiene la provincia por su ubicación privilegiada y estratégica con Madrid y su salida a Europa. Desde Ciudadanos proponemos fomentar la implantación de empresas con bonificaciones vía impuestos y eliminación de las tasas de prestación de servicios. Apoyar a los emprendedores con una bajada de impuestos y que los emprendedores tengan el mismo derecho al paro que tienen los trabajadores por cuenta ajena. Reduciremos la burocracia a cero papeles y todos los trámites para poner en marcha una empresa y todos los trámites que tiene que hacer una empresa se puedan hacer desde el móvil. Apostamos por la I más de más I, aumentando la inversión hasta el 2% del PIB de aquí hasta el final de la legislatura. Sabemos lo difícil que es emprender y los autónomos han sido la asignatura pendiente en el bipartidismo de estos 40 años. El Gobierno de Ciudadanos será el Gobierno de los autónomos. Y en materia de empleo España se enfrenta a una doble problemática. Por un lado, cada vez se crea en pleno aún menos ritmo y el 92% de los contratos que se hacen son contratos temporales. Nosotros proponemos un contrato único, indefinido desde el primer día, como herramienta para combatir la precariedad laboral y los contratos basura. Y no nos olvidemos de nuestra Guadalajara Rural. Ciudadanos ha sido el único partido que ha puesto el despoblamiento como una cuestión de Estado. Y nosotros proponemos medidas como la urgente implantación del 4G y cobertura de móvil para todos los territorios. Y que los emprendedores rurales puedan posicionar sus productos en los mercados nacionales e internacionales a través de las nuevas tecnologías. Y nos hemos quedado sin tiempo en esta primera intervención. Cierra este primer bloque de economía y empleo, Silvia Balmaña del Partido Popular. Pues el Partido Popular se presenta a las elecciones con el aval de los hechos. Frente a los que nunca han demostrado nada o a los que lo que han demostrado es cómo destruir empleo y cómo arruinar a España, el Partido Popular lo que ha demostrado es que sabe gobernar para salir de las peores crisis económicas y sabe además cómo crear empleo. Y por lo tanto es lo que proponemos seguir haciendo con una batería de medidas que afectan a toda España y de manera muy especial a Guadalajara. Suelo decir que Guadalajara es el corazón de España y bombear de energía a Guadalajara es hacerlo también al resto de España. Por lo tanto, queremos aprovechar la posición estratégica de Guadalajara, de la provincia entera de Guadalajara, para conseguir que se reindustrialice y de una manera mucho más eficaz. Es verdad que la logística es un punto importante en el momento presente de Guadalajara, pero el momento futuro no puede depender solamente de la logística. Necesitamos crear, crear productos, crear riqueza, crear también investigación e inteligencia. Y a través de esos mecanismos necesitamos poder competir. No puede haber barreras administrativas que nos debiliten, que nos limiten frente a otras comunidades punteras como es la Comunidad de Madrid. Necesitamos trabajar conjuntamente y ser competitivos, pero además también ser colaborativos. Esa es la misión que el Partido Popular se propone, haciendo bajadas de impuestos, de sucesiones, también de transmisiones patrimoniales, de donaciones, hacer que el impuesto de actos jurídicos documentados se elimine para la adquisición de viviendas, para la primera hipoteca y el de sociedades. Un máximo de un 20%. Todo eso, a diferencia de lo que piensan otros partidos políticos, no supone menos dinero para las arcas del Estado, sino más dinero para las arcas del Estado. Hemos calculado que entre el ahorro, ¿qué supondría? Por la mayor inversión a través de esos impuestos, por la generación de recursos, por la creación de empleo y además eliminando las barreras administrativas, hasta 32.000 millones de euros más para las arcas del Estado, para repartir, para redistribuir, para ser más competitivos. Comenzamos con el turno de réplica y tiene la palabra el Partido Socialista durante un minuto. Sí, pues como decía, esta economía más justa y más inclusiva implica también, además de una fiscalidad justa y progresiva, necesita también un control del fraude fiscal y un control del fraude laboral y del fraude a la seguridad social. Necesitamos más recursos para poder mantener el estado del bienestar, una sanidad pública potente, unos servicios sociales y una ley de la dependencia, una educación pública y un sistema público de pensiones que sea socialmente sostenible con su vida según el IPC, garantizando el poder adquisitivo de las pensiones y también que sea financieramente sostenible. Así que para eso tenemos que apostar también por más cotizaciones, más cotizaciones por vía empleo, más empleo de más calidad, menos temporalidad, controlar los contratos fraudulentos a tiempo parcial, controlar las horas extras que se hacen y no se cotizan ni se cobra por ellas. En definitiva, un empleo digno, seguro, prevención de riesgos laborales también. Vuelve a tener la palabra en este turno de réplica del Partido Popular durante un minuto. El mundo rural necesita también ser industrializado. En Guadalajara tenemos una amplísima superficie, corresponde a nuestros pueblos y eso significa que tenemos que facilitar las cuestiones, no solamente a través de las bajadas de impuestos y de una fiscalidad especial y específica para sus territorios, sino también facilitando el mismo hecho de que se puedan instalar, facilitando que se pueda destinar suelo no protegido a usos industriales. Eso es una cuestión muy importante. Pero el eje fundamental es dejar creer en la iniciativa de los españoles, de los autónomos, a los que se les ampliaría con un gobierno del Partido Popular la tarifa plan en 12 meses más, hasta tres años. Y desde luego no subiendo impuestos. Cuando se habla de armonizar, oigo a Magdalena y me parece que lo que quiere decir es subir los impuestos. Armonizar impuestos, hablar de progresividad, es subir los impuestos como propone el Partido Socialista en su programa electoral. Cuando habla de armonizar sucesiones quiere decirse que vamos a subir el impuesto de sucesiones o que nos vamos a quedar con el 99% de impuestos de sucesiones bonificados. Subir los impuestos no puede ser la solución. Nos vamos ahora a Vox. Antonio de Miguel tiene la palabra en este turno de réplica durante un minuto. Nosotros en Vox tenemos claro que el pilar básico para generar empleo van a ser esos autónomos. ¿Y qué medida concreta? Porque a mí me gusta concretar en medidas. ¿Queremos para los autónomos? ¿Para apoyar a esos trabajadores autónomos? Pues nosotros tenemos la cuota cero si los ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional y a partir de ese límite una cuota progresiva de 50 euros en función de los ingresos. Otro de los pilares básicos que queremos en el empleo es sobre todo premiar a las empresas que contraten a parados españoles. Queremos potenciar esa contratación. ¿Cómo? Tenemos dos fórmulas. Apoyo a los trabajadores españoles en desempleo reduciendo un 10% la cotización de la empresa para nuevos contratos indefinidos. Y apoyo a los trabajadores españoles de más de 50 años que es un sector muy grande reduciendo a un 20% la cotización de la empresa en nuevos contratos indefinidos. Creemos que hay que ayudar a los españoles porque estamos por España. ¿Continuamos con Ciudadanos en este turno de réplica? Bueno, el mercado laboral a día de hoy es inestable y a nosotros como políticos se nos pide garantizar la estabilidad política para favorecer el crecimiento económico. La generación de riqueza y la creación de empleo y que este sea de calidad. En Castilla-La Mancha hay una alta precariedad laboral. Desde 2008 ha aumentado un 36% las personas que, a pesar de tener un empleo, están buscando otro, siendo Guadalajara una de las provincias con más demandantes de empleo ocupados en Castilla-La Mancha. En materia de empleo, en el sector industrial, en 2008 hemos pasado de 18.200 empleados a 16.500, bajando 1.700 puestos de trabajo. Más de un 9% de pérdida de trabajo en este sector. Por eso, nosotros planteamos implantar el contrato único indefinido desde el primer día para acabar con esta precariedad laboral. Cierra este turno de réplica Unidas Podemos Izquierda Unidas. Juliana Tienza. Muchas gracias. Sinceramente, no nos dejemos impresionar por los fuegos de artificio que están diciendo aquí algunas propuestas. La verdad que no tiene ninguna razón ni ninguna base escondiéndose detrás de lo que es España. Yo voy delante con la Constitución que dice que tenemos un Estado social y democrático de derecho, que dice también que la fiscalidad tiene que ser progresiva para efectivamente mantener esos servicios públicos porque no nos llevemos a engaño. Con las recetas liberales que se acaban de poner aquí encima de la mesa y de tanta liberalización y demás, no nos llevemos a engaño. Esto al final son rebajas de 3-4 euros en la nómina de cada trabajador, de cada español y de cada española. Y cuando te tengas que gastar 4.000 euros en hacerte una radiografía, a ver de dónde lo sacas. Así se mantienen los servicios sociales. No son barreras, no es liberalización. Lo que nosotros decimos es garantizar los derechos que tenemos como personas. Se termina este turno de réplica y ahora podríamos seguir hablando de este mismo asunto en otro turno de réplica, pero en esta ocasión hemos querido abrir este formato de debate a la sociedad, a los representantes de la sociedad de Guadalajara y por eso en cada uno de los bloques va a haber una pregunta que ellos mismos nos han dirigido. En este caso, hablando de economía y empleo, hemos querido preguntar a la patronal. Desde aquí agradecemos a los representantes de la patronal y también a los representantes de Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos mayoritarios que nos acompañan a modo de invitados en este debate. La pregunta que nos trasladan y que paso a trasladar a los candidatos que nos acompañan en la mesa, ya han dicho algo sobre el asunto, pero bueno, es el modelo de contratación que plantean para dinamizar el empleo y el tejido empresarial. Empezaría contestando esta pregunta por un tiempo de un minuto, Ciudadanos. 2. Necesitamos una reforma laboral que elimine la precariedad, reduzca la temporalidad y asegure la eficiencia y la precariedad de las pensiones. Como he dicho, eliminaremos todos los contratos temporales que muchas veces suponen un artificio y serán todos indefinidos con la misma indemnización proporcional desde el primer día. También planteamos un plan naranja para los autónomos. Con ingresos menores al salario mínimo interprofesional no pagarán sus cuotas de seguridad social. No pagarán cuota en los dos años siguientes a ser padres y madres. Tendrán una pensión justa para los autónomos que podrán contabilizar toda su vida laboral para el cálculo de su pensión. Y los autónomos y las pymes no tendrán que adelantar el IVA por facturas que no hayan cobrado. Podrán aplazar el pago y si supera los 60 días sin el cobro del IVA podrán solicitar a la agencia tributaria que reclame al deudor el pago del IVA. Contesta la pregunta en este caso Vox, siguiendo el orden establecido. Antonio de Miguel. Nosotros lo tenemos claro. Queremos apoyo a los trabajadores autónomos, queremos apoyo a los trabajadores españoles y queremos para el mundo rural ayudar a esos emprendedores simplificando y limitando esa burocracia que hay. No he hablado de lo rural, ahora voy a hablar un poquito en este minuto que me corresponde. Queremos suprimir el impuesto a la energía rural porque tenemos claro que o les ayudamos ese mundo rural o muere porque está ya muy muerto pero si no les ayudamos de verdad con propuestas serias muere. Liberalizando el suelo, que el suelo sea más baratito para que sea más asequible comprar ese suelo. Suprimir impuestos a la energía rural, mejorar la sanidad y la educación, eso también queremos, pero sobre todo ponerles facilidades para que generen empleos y para que vaya gente joven a los pueblos, a nuestras zonas rurales. Así crearemos empleo, fijaremos población y revitalizaremos ese mundo rural. Juliana Tienza, desde Unidas Podemos, Izquierda Unida. Vamos a esperar que termine el cronómetro y ahora ya tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, nos hubiera gustado también que esta pregunta, aparte de la COE, la hubieran planteado los sindicatos de clase, pero bueno, bien está. Sinceramente, la forma más rápida y eficaz para disminuir el desempleo y las tasas que tenemos ahora mismo y la precariedad existente que hay en nuestras calles pasa por la creación de empleo en condiciones dignas. Como he dicho antes, no por ser despedido sin causa objetiva, que es lo que propone de fondo el contrato único y la propuesta de ciudadanos o el Partido Popular, que también se van a gloria de sus años de gobierno, pues en sus años de gobierno se destruyeron en este país 250.000 empleos públicos, con lo cual muy buena receta para crear empleo no es. En definitiva, lo que se trata con empleo es de mejorar el poder adquisitivo de las personas, para que al final puedan tener un proyecto de vida y puedan, con un trabajo, el poder comprarte una casa o poder tener una familia. Es así de sencillo. Hoy día, con estas recetas que se están dando por parte de las derechas, no es posible. Continuamos con el Partido Popular. Con Silvia Balmaña, Juliana Tienza, le trasladaremos las preguntas de Comisiones Obreras y de UGT y del resto de sindicatos en otros formatos. En este no, pero descuide que también se las trasladaremos. Por parte del Partido Popular, Silvia Balmaña. Bueno, yo voy a intentar contestar a la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué haríamos? Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es avanzar en lo que hemos hecho. Por una parte, en lo que se refiere a autónomos, ya he avanzado algunas de las medidas. Pero en lo que se refiere al modelo de contratación, yo creo que la reforma laboral que hizo el Partido Popular ha sido una reforma de éxito. Y las pruebas son evidentes. De hecho, ni siquiera el Partido Socialista ha tenido el atrevimiento, el valor o el cumplimiento de su programa de revertirla. Bueno, lo cierto es que con esa reforma laboral hemos pasado de una situación de crisis económica en la que se destruía empleo a pasos agigantados en el año 2011, a tener unas tasas de creación de empleo que son muy significativas hasta mayo del año 2018. Tengo que decir que desde entonces, desde que gobierna el Partido Socialista, tenemos casi 100.000 parados más en España. 92.922 exactamente. Y además teniendo el dato de que este mes de marzo ha sido el peor dato en destrucción de paro de los últimos años. Quiero decir que afianzar y avanzar en esas políticas son la clave del éxito. Y cierra esta respuesta a la pregunta que les hemos formulado el Partido Socialista. Magdalena Valerio. Por lo que veo esta tarde aquí, no solamente tenemos en juego nuestro modelo económico, sino que también tenemos en juego nuestro modelo de convivencia. Y eso ya me preocupa todavía más. Desde luego, el PSOE siempre va a defender un crecimiento económico, inclusivo, donde no se discrimine a las personas por razón del origen ni por razón de la procedencia. Y, por supuesto, somos conscientes de que existen problemas estructurales, lo he dicho antes, excesiva temporalidad, parcialidad involuntaria, elevada tasa de rotación, dualidad, brecha salarial, discriminación en muchas ocasiones de las personas con capacidades diferentes, que tienen muchas capacidades. Así que también tenemos que hacer ese trabajo inclusivo. Somos partidarios de reducir las modalidades contractuales y dejar tres, contrato indefinido, contrato temporal y contrato formativo. Y, desde luego, reforzar la causalidad para los contratos temporales. Y, por supuesto, velar por los derechos también de los autónomos. Acabamos de aprobar una modificación del régimen especial de trabajadores autónomos, donde van a tener mucha más protección y se van a adecuar las cotizaciones a los ingresos reales. Abrimos ahora el segundo bloque que tenemos preparado en este debate de las elecciones generales que les estamos llevando a sus hogares desde el Hotel Trip Guadalajara. Y si hay algo sensible para las personas, además del empleo y de la economía, es la sanidad y las pensiones. Dos cuestiones que generan mucha preocupación y de las que hablamos recurrentemente cada cuatro años o cada vez que hay una cita electoral. En cuanto a sanidad, nos gustaría saber si son partidarios de mantener el actual sistema de salud o si consideran que el Gobierno Nacional debería hacer alguna intervención o no para garantizar que en provincias como la nuestra, la de Guadalajara, los ciudadanos tuvieran libertad para poder acudir a cualquier centro hospitalario de cualquier provincia limítrofe, Madrid, Teruel, y no se vean obligados a acudir obligatoriamente a otro centro hospitalario de referencia dentro de la misma comunidad autónoma. Y en cuanto a pensiones, nos gustaría que nos contaran cuál es el modelo en el que proponen trabajar para consolidar, mejorar y garantizar el sistema de pensiones, que no estemos hablando de si peligran o no cada vez que hay una cita electoral, si son partidarios, de modificar al alza o a la baja alguno de los modelos que existan por considerarlos que no están ajustados, o incluso hasta de compatibilizar el sistema público con el sistema privado. Sé que son muchos temas, sé que son muchas cosas, también querrán incorporar algo de sus propios programas electorales y solo tenemos un minuto, por lo tanto, les agradezco de antemano el esfuerzo. Este segundo bloque de Sanidad y Servicios Sociales lo comienza con dos minutos de tiempo el Partido Popular. Silvia Balmaña. Bueno, nosotros tenemos una realidad aquí en Guadalajara que vivimos en primera persona. La postura del Partido Popular no es demoler la Constitución, que es demoler el sistema de autonomías, al fin y al cabo, no es esa nuestra propuesta. Nuestra propuesta es evitar los problemas que pueden plantear algunas aplicaciones inadecuadas del sistema autonómico actual. La prueba la tenemos en Castilla-La Mancha, un convenio sanitario con la Comunidad de Madrid que funcionaba y que servía a los intereses de los ciudadanos de Guadalajara y que se ha quitado porque a un determinado partido político-gobernante el Partido Socialista no le ha interesado. Para evitar que exista esa deslealtad en algunas comunidades autónomas, nosotros lo que proponemos es darle la elección al ciudadano. Que el ciudadano elija el médico y elija el hospital donde quiera ser atendido y después ya se establecerá cuál es el sistema de reequilibrios para dotar esas cantidades que tendrían que destinarse a unos hospitales o a otros en función del número de pacientes atendidos. Darle el protagonismo, por lo tanto, al ciudadano. Por otra parte, en cuanto al sistema de pensiones, hay que tener en cuenta que se dan muchos factores ahora mismo que tenemos que tener presentes y que las soluciones no se pueden hacer de una manera cortoplacista ni demagógica porque lo que estamos jugándonos es el futuro de todos nosotros y además el de nuestros hijos. Hay un factor que es fundamental, que es el invierno demográfico que estamos padeciendo. En los próximos 10 años se van a jubilar prácticamente todas las personas que pertenecemos al baby boom de los años 60 y eso va a generar una situación complicada. Por lo tanto, la receta del Partido Popular en relación con las pensiones es, por una parte, sostenibilidad y por otra parte, mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Es lo que hemos conseguido a pesar de la crisis económica. En este periodo de tiempo, desde el año 2011 hasta la actualidad, las pensiones se han revalorizado prácticamente lo mismo que el IPC. Se han ido subiendo las pensiones y, en todo caso, garantizar que no puedan congelarse y que no puedan bajar. Por poco que sea, las pensiones deben seguir creciendo o no, como hizo el Partido Socialista, que las congeló. A continuación tiene la palabra el Partido Socialista Magdalena Valeria. Desde luego, el PSOE siempre se ha caracterizado cuando ha gobernado y también, en estos últimos diez meses de gobierno, por defender una sanidad pública de calidad, unos servicios sociales de calidad y unas pensiones públicas que sean socialmente sostenibles y financieramente sostenibles, que he comentado con anterioridad. Desde luego, el sistema público de pensiones, quienes tienen que diseñar ese sistema público, es el Pacto de Toledo, hay que respetar el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social. Las reformas unilaterales de los sistemas públicos de pensiones suelen durar poquísimo. Un ejemplo es la reforma unilateral que hizo el Partido Popular en el año 2013, que ha durado muy poquito. El propio Partido Popular, el año pasado, tuvo que hacer una enmienda a la totalidad de devolución de esa ley, pasando de subir las pensiones del 0,25%, que era una cuasi-congelación, a respetar la subida según el IPC. Este año se han subido por encima del IPC previsto, que era el 1,2%, se han subido con efectos del 1 de enero, el 1,6%, todas, el 3% las mínimas, y se ha terminado de cumplir con una previsión que estaba en la ley de pensiones del año 2011, que se aprobó en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que era la subida progresiva de las pensiones de vida edad para aquellas personas, la mayoría mujeres, viudas mayores de 65 años, que no cobraban ninguna otra pensión. Por desgracia, la convocatoria electoral ha hecho que descarrile el Pacto de Toledo y la Mesa de Diálogo Social en materia de pensiones, que se ha estado a punto de llegar a un acuerdo. Así que, cuando pasen las elecciones, lo primero que va a hacer el Gobierno socialista, si revalidamos la confianza de los ciudadanos, es recuperar las reuniones del Pacto de Toledo y de la Mesa de Diálogo Social para garantizar ese futuro de las pensiones. Desde luego, más empleo de más calidad y más cotizaciones, pero ya está en el artículo 109 de la Ley de la Seguridad Social. Si no es suficiente con cotizaciones, hay que inyectar impuestos, porque este es el mundo que nos viene a partir del año 2022. A continuación, tiene la palabra Vox, Antonio de Miguel. Para nosotros, señala Valerio, no solo el empleo y la educación va a ser para los españoles, y los españoles lo primero. También la sanidad. Y nos sentimos orgullosos de que sea para los españoles primero. Y no somos xenófobos ni racistas. No, queremos que los españoles sean lo primero. ¿Qué medidas queremos? Pues recentralizar la sanidad. Ya está bien de 17 modelos de sanidad diferentes. Eliminar esas duplicidades que hay y esas ineficiencias por el modelo autonómico-sanitario en cada una de esas 17. Queremos una tarjeta sanitaria única para toda España. Queremos un calendario de vacunación único para toda España. Queremos una lista de espera y carteras de servicio único para toda España. Queremos un sistema de copago para los inmigrantes cuya residencia sea inferior a los 5 años. Queremos un modelo de funcionarios. El modelo que está para los funcionarios, yo soy funcionario, soy maestro. El modelo MUFACE que tenemos lo queremos para todos los españoles, para esos servicios básicos sanitarios. Con posibilidad de descuelgue del sistema sanitario público, igual que lo tengo yo en MUFACE, para todos los españoles. Todavía le queda un minuto, por si quiere continuar con su exposición. Me vale con eso, Rosa. Muchas gracias. Pues entonces vamos a adelantar el cronómetro que estamos viendo por aquí. Y enseguida, en cuanto esté, en cuanto termine de avanzar, le daremos la palabra a Unidas Podemos Izquierda Unida, a Julián Atienza, para que también pueda contestar este segundo bloque de sanidad y servicios sociales. Sí, pues para Unidas Podemos, sinceramente, nosotros lo que defendemos es la sanidad como derecho fundamental y además la sanidad como un derecho universal para todo el mundo, porque al final esto es un tema de salud pública. Con lo cual, personas que no se atiendan, pues entraremos en otras dinámicas y en otros problemas mayores. Para que nos hagamos una idea a todos los que nos están viendo y a todas las que nos están viendo desde casa, en el año 2009, el año del inicio de la mal llamada crisis, el gasto en sanidad era del 7,2%. En 2018 ha sido del 5,8%. ¿Eso qué significa? Recortes. Y los hemos notado todos en nuestro centro de salud, que tenemos menos atención, menos días de médico, menos días de enfermero, ¿verdad? En nuestros consultarios locales de los pueblos, efectivamente, son recortes. Nosotros lo que queremos es prestigiar y poner en valor la salud pública para evitar que al final, pues Partido Popular, Ciudadanos o Vox, con sus recetas, que ya las han empezado a decir, privaticen. Es decir, se las den a empresas para hacer negocio. Si esto ocurre, lo tenemos que tener claro. Al final no nos vamos a poder pagar ni un tratamiento de cambio. Esto es así. Y por eso también la fiscalidad progresiva. Por eso también salarios dignos y con calidad. Para nosotros, el primer reto va a ser mejorar la prevención en salud y la atención primaria. Para nosotros eso es el primer reto. También, en cuanto a la ley de dependencia, proponemos un modelo de gestión 100% público. Incluso rescatando las concesiones que hay ahora mismo dadas para que se remunicipalicen y vuelva a los ayuntamientos. Y en el tema de las pensiones, pues en fin, es un pilar básico de nuestro estado de bienestar. Defendemos el sistema público de reparto y que se garanticen la pensión. Un sistema como el actual, el de hoy en día, en España, que es perfectamente viable. Avalado hasta por los informes de la Unión Europea. Con lo cual, no nos dejemos tampoco engañar. ¿Cierra este primer turno de respuestas de dos minutos del bloque de Sanidad y Servicios Sociales Ciudadanos? Para Ciudadanos, la salud y el sistema sanitario es una prioridad. Porque España tiene un problema con el sistema de salud y es que no solo tiene uno, sino que tiene 17. Y nosotros queremos hacer que todos los ciudadanos tengan los mismos servicios y puedan acudir a recibir los servicios a lo largo de todo el territorio de España. Para eso vamos a proponer que exista una tarjeta sanitaria única. Para que no se den situaciones, como por ejemplo una que vivimos en mi propia familia, de tener a la niña en el hospital de Guadalajara tres días esperando a ser operada. Y por cuestiones burocráticas no se la podía trasladar al hospital del Niño Jesús, ya que en el hospital de Guadalajara no hay anestesista infantil. Entonces, queremos garantizar que todos los servicios que ofrece el sistema sanitario de salud puedan ser disfrutados por todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan o si viven en el medio rural o en el medio urbano. También vamos a diseñar una cartera común de servicios, del sistema de salud y de los servicios sociales. Y con respecto a las pensiones, queremos que el espacio adecuado para debatir sobre las pensiones es el Pacto de Toledo. Y queremos volver a llevar un consenso en este sentido. Proponemos que se haga una reforma integral en el modelo laboral, en la educación, en la formación y en la conciliación, que asegure así la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Queremos, como he dicho, recuperar el Pacto de Toledo para permitir que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones presentes y futuras y garantizar así su sostenibilidad. Y como tenemos una pirámide de población invertida, queremos también aumentar la natalidad. Queremos fomentarla contemplando, o sea, equiparando los permisos de natalidad. Y tendrá que terminar de explicárnoslo en el segundo turno, en el de réplica. Vamos ahora a empezar ese turno de réplica que arranca en esta parte, en este bloque de Sanidad y Servicios Sociales Unidas Podemos Izquierda Unida. Sí, lo primero vaya por delante, María Ángeles, que siento mucho que hayas tenido ese caso particular y demás, porque yo lo que iba a decir era justamente lo contrario y las mentiras y las medias verdades que se sueltan aquí de que tenemos 17 sistemas públicos de salud. No, mentira, yo también. Un caso en Reynosa, que que yo sepa no está en la provincia de Guadalajara ni en Castilla-La Mancha. Este verano fui atendido sin ningún tipo de problemas en las urgencias y me atendieron y no me pidieron nada ni hubo ningún problema. Reynosa, Cantabria, España. Eso por un lado. El tema de las pensiones. En fin, nosotros también estamos por derogar la reforma del 2013 del Partido Popular, que no ligó la subida de las pensiones al IPC, con lo cual hay que recuperar esa subida porque se ha perdido poder adquisitivo, por más que se diga. Cuando las pensiones en estos años de gobierno del PP han subido un 3, 4, 5% de media, la vida subió un 8%, con lo cual han pedido poder adquisitivo y, sobre todo, también eliminar el factor de sostenibilidad. Eso de vincularlo a la esperanza de vida. Eso supone, en la práctica, una rebaja de la cuantía de la pensión. Ciudadanos, volvemos la palabra a María Ángeles Rosado para que pueda terminar e incorporar aquello que pueda. Que le dé tiempo en este minuto de réplica. Bueno, pues decir que necesitamos proteger las pensiones y que Ciudadanos ha comprometido a actualizar las pensiones y que nuestros pensionistas tengan pensiones dignas. Y para ello necesitamos aumentar la natalidad y el empleo. Y lo que iba a decir de las medidas de la natalidad es que las familias que tengan, a partir de dos hijos, sean consideradas familias numerosas y que, como medida de conciliación, equiparar los permisos de paternidad y maternidad. Y luego, pues, lo que propone el PSOE y el PP en materia de pensiones es una subida del 0,25,1 el PP, que supone un 1% de media, y un 1,5 el PSOE, que supone 6 euros de media. Con lo cual, esto es un parche que no arreglaría la situación. Y que hay que garantizar el futuro de las pensiones generando riqueza y con salarios dignos, porque los trabajadores son los que pagan las pensiones. Turno ahora para Silvia Balmaña por parte del Partido Popular. Bueno, está claro que no te has leído nuestras propuestas, María Ángeles, porque nosotros no proponemos que suba eso. Es garantizar que al menos siempre subirá eso. Porque, claro, los otros modelos, los modelos que propone, por ejemplo, Podemos, ya sabemos el resultado que anda en Grecia. Gracias al esfuerzo de todos los españoles, en España se blindaron las pensiones. No se bajaron y no se congelaron. En Grecia, directamente, los pensionistas se quedaron sin la mitad de sus pensiones porque hubo que ir a un rescate. Las fórmulas del gobierno del Partido Popular son las que garantizaron que los pensionistas mantuvieran su nivel adquisitivo y que, además, tuvieran una mejor respuesta ante la crisis. Y que, de hecho, han prestado un servicio a España impresionante porque, en muchas ocasiones, ha sido el músculo que ha permitido la supervivencia de familias enteras en los momentos de mayor dificultad. Nosotros creemos que el sistema de pensiones debe adaptarse y adecuarse al IP. Se debe garantizar el mantenimiento del nivel adquisitivo. Pero lo primero que deben garantizar las pensiones es que va a ser posible porque hay suficiente gente trabajando, suficiente gente cotizando para mantener el sistema a largo plazo. Y le tenemos que dar la palabra ahora a Vox. Muchas gracias. Yo creo que la España que vivimos tú y yo es totalmente diferente. Yo, en la España que vivo, tengo problemas con el historial médico cuando voy de una ciudad a otra ciudad. Con las recetas médicas, cuando vengo de Madrid a Guadalajara, tengo problemas. Deben ser España diferentes. A mí me gustaría que, en vez de criticar todo lo que estás criticando de nuestro modelo sanitario, de nuestro modelo económico, des propuestas concretas. Y no te dediques a criticar la de los demás. Eso, por un lado. ¿Qué propone Vox en las pensiones? Pues Vox tiene claro que es el gran problema y el gran timo que estamos viviendo, las pensiones. Es un modelo fracasado el que tenemos. ¿No se han atrevido a coger el toro por los cuernos con las pensiones? ¿Por qué? Por estrategia electoral. Echarse encima a los pensionistas es muy difícil. Pero el modelo que hay es... Va al fracaso. Va al fracaso. ¿Por qué? Porque España es el segundo país donde menos niños nacen. Y es el país donde uno de los que más hay esperanza de vida. Entonces, ese modelo, esa pirámide, como decía la compañera de Ciudadanos, se está invirtiendo y empieza a ser un problema desde hace tiempo que se abre ese problema. Se queda sin tiempo. Se queda sin tiempo. No puedo recuperar el día antes, ¿verdad? No son acumulativos los tiempos. Qué pena. No son acumulativos. Cierra este bloque el Partido Socialista Magdalena Valerio. Entonces, Antonio, ¿qué propone Vox? Cargarse el sistema público de pensiones, de reparto, de solidaridad entre generaciones, que ha funcionado varias décadas. Y va a seguir funcionando. Y las personas que nos están viendo hoy, que sepan que vamos a luchar para que el sistema siga adelante. Evidentemente que necesita más empleo, mejor empleo, más cotizaciones. Necesita también el tema de la pirámide que se decía de población. Está claro. Necesitamos fomentar la maternidad. Claro, sí. Con más escuelas de cero a tres años, más ley de la dependencia, más igualdad entre hombres y mujeres, más planes de igualdad. Por cierto, se acaba de salir un real decreto ley, que lo hemos convalidado en el Congreso de los Diputados, donde se equiparan los permisos de paternidad, 16 semanas, a los de maternidad. Claro, incluso, si es necesario, tiene que venir población inmigrante, aunque no le guste a Vox, a integrarse en este país una inmigración regular y ordenada, que ya lo ha pedido la IREF, el responsable de la autoridad independiente fiscal. Yo lo he dicho claramente. Y se va a mantener el sistema público de pensiones, no quepa la menor duda. Vamos ahora con la pregunta que hemos pedido a un representante de la sociedad de Guadalajara y, en este caso, es en materia sanitaria y la formula el presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, al que también le queremos dar las gracias a Julio Cuevas por colaborar y por trasladarnos esa pregunta que los invitados en este debate electoral de los cinco principales partidos políticos van a contestar. Es una pregunta muy concreta que paso a leerles en este momento. ¿Están ustedes en condiciones de asegurar un pacto de Estado por la sanidad que dure más de dos legislaturas y donde se asegure un presupuesto para atención primaria de por lo menos el 20% para recuperar recursos técnicos y humanos? ¿El orden para responder a esta pregunta que nos formula el Colegio de Médicos comienza con Ciudadanos? Pues sí, si gobierna Albert Rivera y es presidente, pondremos en marcha ese pacto por la sanidad y nos comprometemos a asegurar el presupuesto suficiente para la atención primaria y que los ciudadanos de todo el país tengan acceso a los mismos servicios, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan o en el territorio en el que vivan, sea rural urbano. Y queremos apoyar suficientemente a esta atención primaria porque ellos evitan el colapso en las urgencias y porque además hacen una medicina preventiva y evitan que se cronifiquen las enfermedades desde la atención primaria, desde los médicos de familia. Continúa respondiendo a esta pregunta del Colegio de Médicos. En este momento, el Partido Popular y la cabeza de lista del Congreso, Silvia Balmaña, que enseguida toma la palabra. Vamos a darle para atrás al cronómetro que se nos ha ido antes de tiempo. Ahora. Gracias. La verdad es que el Partido Popular, si algo ha demostrado, es que no se ha levantado de ningún pacto en toda la legislatura. A diferencia de otros partidos, que cualquier excusa era buena para marcharse corriendo. Y lo mismo que reclaman ahora mismo o de viva voz con sus programas, sin embargo, pues no ha servido para que se alcanzaran los grandes acuerdos que se necesitaban en España. Por ejemplo, en materia de educación. Yo estaba allí y lo viví en primera persona. En Sanidad, el Partido Popular lo único que puede garantizar es que no se va a levantar de ninguna mesa y que estamos dispuestos a alcanzar esos grandes acuerdos. Y también el que se refiere a la atención primaria. Porque atender a los pacientes en esa medicina de proximidad es fundamental y además es eficiente. Y además supone una mejor atención al ciudadano y además supone también una mejora en la eficiencia del sistema. Por lo tanto, sí. Nosotros sí apostamos por esa atención. Y brevísimamente, en relación con la cuestión anterior, porque me ha quedado sin tiempo, decir que ya vemos cómo el Partido Socialista quiere mejorar las pensiones de biodedad. Toma la palabra Unidas Podemos, Izquierda Unida, para responder a la pregunta del Colegio de Médicos. Sí, muchas gracias de todas maneras por la pregunta y me alegro que al final parte del debate que está poniendo encima de la mesa Unidas Podemos lo coja hasta Ciudadanos o Partido Popular o Vox. Ahora eso sí, lo retuerce un poco y no acaba de quedarle el regalo bien bonito. En fin, nosotros lo que apostamos es por un carácter público, eminentemente público, sin híbridos mixtos ni colaboraciones público-privadas en el tema de la sanidad, que al final lo que buscaría es nada más que el beneficio económico y no el beneficio social o el beneficio saludable. Respondiendo en concreto a la pregunta, propuesta concreta. Para nosotros la atención primaria, como ya he dicho antes, la vamos a potenciar como una alternativa a los recortes, incrementando los recursos en un 25%, no 20%, como se preguntaba, y bien en el programa, en un 25% del presupuesto sanitario en cinco años, para mejorar así su capacidad de diagnóstico y su capacidad terapéutica. A continuación, el Partido Socialista, Magdalena Valerio. Pues aclarar que el Partido Socialista siempre va a defender una sanidad universal por solidaridad y también por preservar la salud pública. Concretamente, a la pregunta del Colegio de Médicos, por supuesto, el PSOE siempre ha sido partidario de los pactos en sanidad, en educación, en pensiones, en cuestiones territoriales, en terrorismo. Cuando hemos estado en la oposición lo hemos demostrado y también cuando hemos estado en el Gobierno. Y, por supuesto, también en el tema de atención primaria. Se ha estado debatiendo el marco estratégico para atención primaria, que ha recibido el respaldo mayoritario de todas las comunidades autónomas, excepto de las comunidades del Partido Popular, Silvia, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para reforzar la atención primaria, porque es la puerta de entrada al sistema sanitario público, para reforzar la prevención, la capacidad de resolución, la formación de los profesionales, sistemas técnicos, las nuevas tecnologías. En definitiva, para reforzar esta atención primaria que ha sufrido mucho durante la crisis. Y cierra este bloque para terminar, para responder. La pregunta del Colegio de Médicos, Vox, Antonio de Miguel. Respecto a la pregunta del Colegio de Médicos, por ser rápido y luego contestar a Magdalena, sí, claro, un pacto de Estado que perdure en el tiempo, que sea fruto del consenso y que sea nacional, con una recentralización de la sanidad, que ya lo he dicho, está claro. Sí, por responder a Magdalena, la inmigración no es la solución, ni es la solución para las pensiones, ni tampoco para revitalizar el mundo rural. Y me preguntabas por el modelo de pensiones que propone Vox, lo tiene claro Vox, un modelo visto de capitalización y reparto bajo los principios de solidaridad, garantizando esa pensión. Ese es el modelo que propone Vox, un modelo mixto de capitalización y reparto. Es momento ya de empezar el tercer bloque, el bloque de Educación, Medio Ambiente y Cultura. Continuamos pues con esta producción de Guadalajara Media en este debate a cinco que les hemos querido llevar hasta sus hogares con los principales partidos políticos, con los cabeza de lista de los principales partidos políticos aquí, en la provincia de Guadalajara. De Educación vamos a hablar un poquito más adelante, porque la pregunta de los colectivos sociales a los que hemos querido instar a colaborar con nosotros, con Guadalajara Media y con Nueva Alcarria en este debate, nos la va a traer la UNED. Pero antes vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos mucho, que es el agua. Y como no se lo íbamos a poner tan fácil a los cabeza de lista de los principales partidos políticos, fuera de cronómetro, y así de última hora les vamos a pedir un compromiso. Y hablando de agua, les vamos a pedir de alguna manera que se mojen, por decirlo de alguna manera. Vamos a pedirles un monosílabo, un sí o un no, a la hora de hablar de los trasvases y del trasvase en concreto, Tajo Segura, del trasvase que afecta a la provincia de Guadalajara. Después van a tener tiempo dentro del cronómetro y de la estructura del debate para poder argumentar su respuesta. Vamos a continuar con el orden establecido y de esta manera les lanzo la pregunta a cada uno de ustedes. Desde el Partido Socialista, ¿trasvase Tajo Segura sí o no? No, pero con cabeza. Ciudadanos, ¿trasvase Tajo Segura sí o no? Sí, con criterios técnicos. Unidas Podemos, Izquierda Unida, ¿trasvase Tajo Segura sí o no? No, rotundo, lo llevamos diciendo muchos años. Partido Popular, ¿trasvase Tajo Segura sí o no? Pacto Nacional del Agua. Pero sí o no. Pacto Nacional del Agua, el sí o el no dependerá del Pacto Nacional del Agua. Ya sabía yo que no me le van a poner fácil. Y por parte de Vox, ¿trasvase Tajo Segura sí o no? Sí, bajo el principio de solidaridad y bien común. Ahora van a tener tiempo de poder darnos más cuenta de esa postura que tienen porque les vamos a pedir ya con cronómetro, recuperamos la estructura del programa para que nos cuenten si tras la sentencia del Tribunal Supremo, que si consideran que hay excedente de agua o no en el Tajo y qué base técnica tienen para defender las posturas que están manteniendo o que van a mantener por parte de sus partidos. Y ya de paso nos gustaría que ustedes a nivel individual se posicionaran sobre qué van a hacer, ya que van a ser diputados por la provincia de Guadalajara, tome la postura que tome su partido a nivel nacional con respecto al trasvase Tajo Segura. Continuamos con el mismo orden que teníamos previsto y empieza este turno el Partido Socialista Magdalena Valerio. Bueno, pues el Partido Socialista Obrero Español desde luego siempre ha sido partidario de respetar la directiva marco europea del agua. Somos partidarios de hacer un uso racional del agua y desde luego de que progresivamente se vaya terminando con el trasvase Tajo Segura. Tiene que haber una solidaridad entre territorios, por supuesto, y desde luego Guadalajara ha demostrado por encima de todas las provincias de este país que es solidaria. Solidaria con el agua, solidaria porque tenemos dos centrales nucleares, una desmantelándose y otra en funcionamiento. Y hemos sido siempre solidarios, pero también tenemos que ser solidarios con nosotros mismos. No es de recibo que todavía haya pueblos ribereños que en la época de verano tengan que ser abastecidos con agua de cisternas de la Diputación Provincial de Guadalajara. Hay que apostar por hacer, por continuar todas las inversiones que hay en los pueblos ribereños para mejorar el abastecimiento de agua. Y desde luego para que tengan cabida los regadíos en nuestra propia tierra. Y evidentemente también hay que hacer una apuesta porque cada vez haya más desaladoras. El otro día, recientemente, la ministra de Transición Ecológica se comprometía a que en el año 2022 se va a desalar el doble de agua que se desala en estos momentos, más de 500 estómetros cúbicos. Esto significa que progresivamente tenemos que ser solidarios con el levante español, con Murcia. Bien, vamos a ser solidarios, pero ellos tienen que apostar porque cada vez haya más uso de agua de desaladoras porque nosotros también necesitamos el agua. Y hay que respetar la sentencia de marzo de este año, donde el Tribunal Supremo ha declarado nulo ese plan del tajo porque no respeta los caudales ecológicos. Así que queremos que se respeten los caudales ecológicos del tajo y que progresivamente los trasvases vayan a menos y vayan progresivamente a más la utilización de las desaladoras. Por parte de Ciudadanos, María Ángela Rosado. Bueno, pues el Plan Hidrológico Nacional que está vigente está desde el año 2001 y solo se ha reformado en el año 2005 para eliminar el trasvase planificado del Ebro hacia las cuencas del sur. Y desde Ciudadanos apelamos al consenso para asegurar el suministro y la sostenibilidad del agua en todo el territorio español. El bipartidismo ha hecho una dejación de funciones alarmantes en este tema de agua. Y PP y PSOE han preferido no actuar para no pronunciarse ante intereses autonómicos contrapuestos. Esto ha llevado a que el agua sea un arma arrojadiza entre las comunidades autónomas y hay que sumarle también los múltiples casos de corrupción, como ha sido el caso Aquamed. Desde Ciudadanos proponemos un Pacto Nacional del Agua adaptándolo a los retos del cambio climático y que asegure la igualdad entre españoles. Hay que actualizar el plan hidrológico y tratar España como una sola cuenca y tener solidaridad entre las comunidades autónomas en materia de agua. La lucha contra la desertización y la adaptación y la mitigación al cambio climático será en el centro de nuestra política. Dentro de la directiva Marco del Agua planteamos cuestiones de sostenibilidad a través de la eficiencia y la eficacia en el uso del agua, con medidas que incluyen garantizar la calidad de las aguas, el medio ambiente y el respeto a los caudales ecológicos. Las medidas concretas son la interrelación entre las cuencas y ayudas a cuencas eficientes pero con déficit hídrico y ayudas a cuencas eficientes a que hagan eficiente el uso de agua para el uso humano y para el uso agrícola. Integrar las plantas desaladoras en el abastecimiento del país y conectarlas a fuentes de energía renovable. Y hacer una gestión del ciclo integral del agua, aumentando la depuración como se hace, por ejemplo, en Israel, donde el 90% de las aguas... Luego nos cuenta cómo se hace en Israel. Vamos a pasar el turno de palabra a Unidas Podemos Izquierda Unidas. Julián Atienza. Muchas gracias. Como decíamos, no al trasvase, uno rotundo. Lo mantenemos desde hace muchos años. Somos coherentes tanto aquí en Guadalajara como en el Levante. Para nosotros el agua es un derecho y, aparte, también su gestión debe ser pública. Así que decimos no al trasvase para que también la provincia de Guadalajara, esta parte de los pueblos ribereños, tengan su propia también viabilidad. Nos tenemos que adecuar, al final, a los recursos que tenemos en cada zona. Esto es así. Y la economía y todo el sistema productivo tiene que estar relacionado con los recursos de los que dispone. Por eso, y aprovechando lo que es el común de este bloque, nosotros proponemos un nuevo modelo energético basado ya también en las energías renovables. Queremos poner en marcha los planes internacionales que hay para que en España en el año 2050 sea 100% energía renovable lo que tengamos que usar. Agroindustria sostenible, turismo inteligente. No a los modelos de industrialización en el campo que al final suponen tierra quemada como son las macrogranjas o el fracking. No. En educación, por cambiar un poco de tercio y también hablar a todos los compañeros de la comunidad educativa, derogaremos la 11. Y haremos una nueva ley contando con vosotros. Una nueva ley que va a tener como eje principal una educación pública, gratuita, laica e inclusiva, desde la primera infancia hasta la universidad. Vamos a recuperar el 5% de inversión del PIB de este país como mínimo en los dos primeros años. Y vamos a dar una moratoria a los conciertos educativos. Los iremos suprimiendo de manera progresiva y voluntaria para que se vayan incluyendo en la red de centros de enseñanza pública. Y no ocurra como en la vecina Comunidad de Madrid, donde ya gobierna PP con Ciudadanos, que en esta legislatura han conseguido y tienen el honor de que los recursos públicos que se destinan a la educación concertada han superado a la educación pública. Ese es el modelo de la derecha. Tomo la palabra ahora para hablar de estos asuntos, de los que había propuesto yo en un primer momento, pero también de los que considero oportunos el Partido Popular, Silvia de Almaña. Bueno, el tema del agua requiere, yo creo, un pacto nacional, un pacto entre partidos, entre territorios y entre diferentes intereses. Y ese es el modelo por el que apostó el Partido Popular en su momento con el Plan Hidrológico Nacional, que derogó el Partido Socialista y que nosotros queremos ahora retomar. Lo cierto es que estamos en una provincia en que hay necesidades hídricas importantes y no están siendo suficientemente atendidas. Por eso nosotros exigimos, reclamamos, reivindicamos que se continúen con las obras de abastecimiento de los municipios ribereños, que se concluyan, que tienen que terminarse ya y atender las necesidades de esos municipios, por una parte, pero por otra parte, atender otras necesidades. Quiero recordar que seguimos dándole vueltas al tema de la conexión entre Alcorro y Beleña, que es una necesidad de la provincia. Quiero recordar que Guadalajara tiene un 6% de terreno dedicado posible al regadío de todas las tierras posibles destinadas al uso agrícola. Un 6%. La media de España es el 17% y la media de Castilla y Mancha el 12%. Luego, entonces, estamos teniendo un problema que en la provincia en la que hay agua no tengamos terrenos de regadío. Por lo tanto, la apuesta del Partido Popular es apostar también por nuestra agricultura y apostar para el agua como motor de desarrollo industrial, esencial, en la zona del corredor de Lenares, pero también el desarrollo agrícola, porque nosotros tenemos un potencial enorme y tenemos que atender. En cuanto a las inversiones, lo que no puede ser es que se estén invirtiendo los recursos en la cuenca del Tajo y no allí donde sale el agua. Son los municipios ribereños de Entrepiñes y Buendía y además los municipios concretamente de la provincia de Guadalajara. Es que tenemos que dotar de una manera muy especial a esta región. Y por último, la apuesta del Partido Popular, prioridad de la cuenca cedente, garantizar necesidades presentes y futuras, sostenibilidad medioambiental y solidaridad interterritorial. Esas deben ser las bases. Y hasta ahí, Fox, Antonio de Miguel tiene dos minutos para su intervención. Muy bien. Nosotros lo tenemos claro, el plan que queremos para el agua. Y lo decimos aquí en Guadalajara, en Murcia, en Zaragoza, en Barcelona. Siempre decimos lo mismo en cualquier zona de España. Y aquí, a tu pregunta, Rosa, coincide la postura de Vox con la mía personal. Porque, entre otras cosas, en el Consejo Político de Vox lo que hago es diseñar el plan del agua. Entonces, la estrategia viene de Guadalajara, entre otras ciudades. Yo formo parte de esa estrategia. ¿Y qué dice Vox? Diseñar y aplicar un plan hidrológico nacional. Bajo los principios de solidaridad, del bien común, de sostenibilidad y de eficacia. Tenemos claro que el dinero que llega para Murcia tiene que repercutirse en las regiones cedentes. Porque no se está haciendo. Hace poco teníamos una tertulia aquí en Guadalajara. Y se quedaban alucinados la gente de Murcia pensando que todo el dinero, mucho dinero que pagan por el agua, no se repercutía en las cuencas cedentes de Guadalajara. Y no se lo creían cuando les dijimos que no se repercute. Más cosas. Tenemos claro que hay que investigar e innovar en el tipo de regadío que se hace y en el tipo de selección de cultivo que se hace. Eso lo tienen que poner también los agricultores de su mano. Porque actualmente, por ejemplo, y hace poco vengo de Valencia, se sigue regando bajo los viejos cultivos romanos. Se inunda el agua y se sigue regando bajo ese sistema. Entonces, los agricultores también tienen que poner de su parte y les tenemos que formar e innovar en nuevos métodos de agricultura y de regadío. Respecto a Madalena, las desaladoras son muy caras. No es la solución, tenlo claro. Son muy, muy caras. El agua crea y fija población en el mundo rural. Es importantísimo tener agua porque fija población en el mundo rural y es una de las soluciones que propone Vox para crear y fijar población. Comenzamos con el turno de réplica y tiene la palabra el Partido Popular por un tiempo de un minuto. Bueno, los pilares fundamentales, que era con lo que terminaba, de prioridad de la cuenca cedente, de sostenibilidad medioambiental y de solidaridad interterritorial, desde luego deben ser alcanzados a través de un pacto nacional. Pero sigo pensando que además Guadalajara tiene un enorme potencial en la gestión de los recursos hídricos. Y que en esa gestión de los recursos hídricos es imprescindible el enlace, la conexión entre Alcorlo y Beleña. Sí, vaya, tanto hablar de Alcorlo y Beleña se me va a Beleña. ¿Por qué es imprescindible? Porque ese es el motor de desarrollo que necesita nuestra provincia en una zona amplísima que va desde la Sierra Norte hasta el Corredor de Leña. Eso por una cuestión. En cuanto a la educación, aunque tenemos luego el siguiente minuto, nosotros hemos aguantado hasta el final en el pacto de Estado. Porque no se trata de hacer el pacto de Estado que quieren los estudiantes, ni los profesores, ni los políticos. Queremos un pacto de Estado que sea el de los ciudadanos, el que nos represente a todos y que suponga una ley de educación que dure en el tiempo. Partido Socialista, Magdalena Valerio. Desde luego, Silvia, que tú hables del proyecto Alcorlo-Bereña parecería, pareciera como que el Partido Popular no ha estado siete años gobernando. Quizá ¿por qué no habéis ejecutado esa obra de Alcorlo-Bereña? Quizá porque tiene problemas medioambientales de impacto medioambiental. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Desde luego, el Partido Socialista apuesta por una defensa del medioambiente. El 87% de la ciudadanía opina que el cambio climático es un asunto de gravedad. Y, desde luego, tenemos que apostar por una transición ecológica y energética justa. Hemos elaborado un anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética en estos diez meses. Un plan nacional integrado de energía y clima. Y también una estrategia de transición justa. Un asunto muy importante. Debemos ser justos con las generaciones futuras. Y, desde luego, con nosotros mismos. En relación al tema de educación, desde luego, lo que hemos intentado es revertir los recortes del Partido Popular en estos diez meses de gobierno. ¿Ciudadanos? A continuación, damos la palabra para el turno de réplica a Ciudadanos. Pues deciros, compañeras de mesa, que estoy de acuerdo con vosotras en que el agua de Guadalajara, como recurso endógeno, se tiene que usar también en Guadalajara para su desarrollo. Pero habéis sido vosotros los que, en 40 años de bipartidismo, habéis mantenido el trasvase Tajo Segura como único modelo de trasvases en España. Y no habéis hecho la interrelación entre cuencas que garantice la solidaridad entre todas las cuencas. Y ha sido solo en las provincias de Cuenca y Guadalajara, con sus embalses de Entrepeñas y Buendía, las que han sido solidarias con la cuenca de Levante. También decir, con lo que decía el compañero, que el trasvase, a lo largo de estos años, ha generado 22.000 millones de beneficio en Levante. Y que solo se han pagado 500 millones, que ya es una buena cifra, por el uso de ese agua, pero que ese dinero está en las confederaciones hidrográficas. Y no han llegado efectivamente a los territorios que albergan el agua y no se ha revertido esa solidaridad que han tenido los territorios en su beneficio propio. Damos ahora la palabra a Vox. Yo tengo un minuto para hablar de mi querida Eva Pulea de Educación. Voy a aprovecharlo. ¿Qué quiere Vox en Educación? Pues un gran pacto general de educación dotado de estabilidad normativa y que perdure en el tiempo, porque ya estamos cansados de que cada vez que entra un nuevo partido, cambia la educación y que sea de competencia estatal. Queremos recuperar las competencias de educación al Estado, que no haya 17 modelos educativos, que haya un único modelo. Queremos garantizar la libertad de educación a los padres a través del cheque educativo y del PIN parental, que los padres tengan ese dinerito y decidan a qué colegio llevan a los niños. Bajo sus criterios ideológicos, bajo los criterios que consideren ellos. Queremos un nuevo modelo de dirección de los centros educativos, porque hasta ahora han sido terminales de poder, terminales de poder. Esos directores son terminales del poder reinante. Y queremos un nuevo modelo de inspección educativa, porque esa inspección educativa, sobre todo en Guadalajara, son altos comisarios del poder político, son los comisariados políticos. Queremos implantar el español... Luego podrá continuar, en el último minuto que queda todavía, contestando a la pregunta de la UNED en materia de educación. Y ahora le damos la palabra en este turno de réplica Unidas Podemos Izquierda Unida. Vale, muchas gracias. La verdad que muchos temas salen aquí y, sinceramente, veo que el resto de los compañeros están intentando meter el tema de lo rural con calzador en cualquier cosa y en cualquier aspecto. Y ya, claro, cuando me tocas mi polo al hablar de Alcorlo, pues, joder, algo sea ahí. Sinceramente, ¿qué tipo de desarrollo queremos? ¿Apostamos por trasvasar un agua y un recurso que no tenemos para llevarlo a otro sitio y no hacer el desarrollo en nuestra zona? ¿O hemos apostado en la zona de Alcorlo, de la Toba, de la Sierra Norte de Guadalajara, por el turismo, por el parque natural? ¿En qué quedamos? ¿Qué modelo de desarrollo queremos? Nosotros, por lo menos, queremos un desarrollo... Hasta ahí. Nos vamos ahora con la pregunta de la UNED. Como decíamos, queríamos dejar hasta el final el tema de educación, aunque algunos de los candidatos que nos acompañan hoy en este programa ya han hablado de este asunto, pero la UNED, Jesús de Andrés, vicerector de Centros Asociados de la UNED, nos ha trasladado y también le agradecemos que esté hoy aquí con nosotros la siguiente pregunta que paso a leerles. Jesús de Andrés asegura que está seguro de que los candidatos comparten que la educación en todos los niveles es un pilar fundamental del desarrollo personal, económico y social. Dado que su gestión es competencia autonómica, pregunta ¿qué medidas legales van a poner ustedes en marcha desde el Parlamento? ¿Es necesaria una nueva ley educativa? Y, en caso positivo, ¿qué reformaría de la ley? Y, por último, ¿qué papel reservan para la investigación y las universidades públicas? Empezamos contestando a las preguntas con Vox, precisamente. Antonio de Miguel. Pues continúo con mi minuto. Queremos implantar el español como lengua vehicular, queremos implantar un sistema generoso y exitoso de becas y queremos implantar exámenes de control a nivel nacional. A nivel nacional. Respondiendo a la pregunta de la UNED, claro, claro que lo compartimos. Vox valora como vehículo de transformación la educación, como desarrollo, como libertad, como crecimiento de España, como solución a muchos de los problemas que hay en España. La educación es la herramienta y nadie como yo lo conoce. Respecto a la universidad y la investigación, pues queremos que la investigación tiene que mejorar la financiación muchísimo, tiene que mejorar. Es un sistema demasiado burocratizado, tiene que mejorar mucho y perder esa burocracia que tiene. Y hay que hacer un pacto de Estado para la ciencia. Respecto al plan de estrategia y compromiso de la mejora de la universidad que estamos haciendo en Vox, pues rápidamente deciros que hay que hacer una revisión profunda para analizar lo que está ocurriendo en la universidad española, que está muy politizada. Hay que dotarla de innovación. Y ahí me quedo. Partido Popular. El minuto es el minuto, señor de Miguel. Muy bien. Partido Popular, Silvio Almaña. Bueno, la educación es la base del desarrollo de España y es el futuro. Educación e investigación son dos pilares sobre los que se va a sentar el crecimiento económico de España y el mayor potencial que tenemos. Quizás seamos un país productor de la mejor materia prima que es el talento de nuestros jóvenes. Y además quiero decir también que me alegro muchísimo que tengamos de vicerrector a Jesús en la única universidad estatal, bueno, junto con la Mendez Pelayo, que tiene unas características populares, pero la única universidad que imparte grados y posgrados. Ese modelo educativo es el que nosotros queremos hacer a través de la aprobación de una ley estatal que dure en el tiempo, pero a través de un pacto de Estado. No podemos seguir teniendo leyes que son solamente consecuencias de lo que un gobierno en un determinado momento quiere. Las leyes que hemos tenido a lo largo de estos 40 años de democracia en España son leyes socialistas, con la única excepción de la LOMCE, que encima no se ha podido implementar totalmente porque algunas comunidades autónomas socialistas de una manera muy desleal se han negado a hacer. Toma la palabra Ciudadanos para contestar a la pregunta de la UNED en la medida de lo posible. Organismos internacionales como la OCDE señalan sistemáticamente el retraso de España en la educación y todavía no se han adoptado reformas que hayan tenido éxito como en otros países. Tenemos, por un lado, 17 sistemas educativos y llevamos años concatenando leyes de educación que no nos sirven y siempre hay que estar constantemente cambiándolas cada vez que se cambia de gobierno. Entonces, nosotros proponemos que la educación sea una cuestión de Estado y proponemos impulsar el Pacto Nacional por la Educación para una generación completa. Ese pacto promovido por Ciudadanos estuvo muy cerca de alcanzarse, pero PSOE se levantó de la mesa, pero ahora nosotros nos comprometemos a volver a impulsar el acuerdo que mira al futuro y garantice la estabilidad del modelo educativo. Proponemos también impulsar programas innovadores para reducir el fracaso escolar. Estableceremos un MIR docente que atraiga y forme a los mejores. Premiaremos con financiación adicional… Hasta ahí, que podamos escuchar en esta respuesta. Unidas Podemos, Izquierda Unida, Juliana Tienza. Muchas gracias. Pues, Silvia, sinceramente, la LOMCE no se ha implantado porque no cuenta con el apoyo de la comunidad educativa, porque no hicisteis una ley participativa, porque, como ya he dicho antes, una de las primeras cosas que vamos a proponer va a ser derrogar esta LOMCE y dar la voz a la comunidad educativa, a los profesores, a los alumnos y a las familias. Respondiendo a la pregunta y siendo concreto a la pregunta que se nos planteaba desde la mesa, nosotros, en la propuesta que llevamos en el programa político, elevamos hasta el 2% del PIB de nuestro país la financiación pública para la universidad pública. La gratuidad del material escolar en las enseñanzas obligatorias para garantizar la igualdad de acceso, que es fundamental, así como también el transporte escolar, incluyendo las zonas rurales. Ahí lo veo. Reducir la ratio del alumnado con el profesorado. Un estatuto del personal docente e investigador para reducir el número de interinos y un plan de formación continua. Y, sobre todo, que la investigación no esté en manos de las multinacionales. Partido Socialista, Magdalena Valerio, ¿cierra este turno para responder a la UNED? Pues, una vez más, desde luego, el Partido Socialista Obrero Español va a volver a intentar, si continuamos gobernando, un pacto de Estado por la educación. Creo que es absolutamente fundamental, una nueva ley educativa. En efecto, la ONCE nació sin ningún tipo de consenso. Lo he dicho anteriormente, las leyes unilaterales que tienen a todos los colectivos, que tienen que ver con ese sector en contra, pues, desde luego, no tienen absolutamente ningún futuro. Vamos a apostar también por la gratuidad progresiva de la educación de cero a tres años, un plan contra el fracaso y el abandono escolar, la modernización de la formación profesional, el derecho a la educación desde los cero años, como mínimo, hasta la edad de jubilación. Muy coordinado, una coordinación muy grande entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Universidad de Ciencia e Innovación y también Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Toda una coordinación educativa. Y, desde luego, en cuanto a la universidad y la investigación, ha habido recientemente la aprobación de un Real Decreto Ley, el 3 barra 2019, que fomenta la contratación indefinida del personal investigador y apuesta por la investigación en la universidad. Vamos a arrancar ya el último bloque de este debate a cinco, que les estamos llevando hasta sus hogares, desde el Hotel Trip Guadalajara, gracias a Guadalajara Media y a Nueva Alcarria, la colaboración que han establecido. Vamos ahora con las últimas preguntas. Hemos terminado los bloques y nos quedan las preguntas de la cadena SER y de Nueva Alcarria, que les van a formular antes de pasar a ese denominado Minuto de Oro, última intervención para pedir el voto de manera abierta a los cinco candidatos, los cinco cabezas de lista al Congreso, por los principales partidos políticos que nos acompañan hoy, esta noche ya, en Guadalajara, en Guadalajara Media. Vamos a empezar con la pregunta de la cadena SER, a cuya directora en Guadalajara, Victoria Higuera, le queremos dar las gracias por colaborar con este espacio y la pregunta tiene que ver con infraestructuras. Paso a leérsela a los invitados que nos acompañan en la mesa. En esta materia, en materia de infraestructuras, nos dicen desde la cadena SER, les preguntan, ¿qué medidas plantea su partido para los aspectos tan importantes para la provincia como el servicio de cercanías o carreteras? Si tienen previsto acometer algunas de las actuaciones previstas, como la variante de la Nacional 320, la conversión en autovía de la Nacional 211 o la prometida autovía de la Alcarria. Vamos a empezar esta pregunta con Ciudadanos. Tiene un minuto para contestarla. En la cuestión del cercanías es evidente que el servicio de cercanías es deficitario y desde Ciudadanos, en la Comunidad de Madrid, se ha trabajado para que al usuario se le compense la impuntualidad. Es más, Ignacio Aguado se ha comprometido a que, en su programa de gobierno, el servicio de cercanías sea puntual. Por otro lado, en el caso de la variante de la Nacional 320, Ciudadanos presentó en los presupuestos generales de 2018 una enmienda para que esta carretera tan necesaria sea una realidad y es necesaria por su alto índice de siniestralidad. Sin embargo, ni el gobierno de Mariano Rajoy ni el de Pedro Sánchez han sido capaces de ejecutarla. Y la autovía de la Alcarria es la eterna promesa del bipartidismo. En la última reunión de Ábalos con García Pagé aparecía como una promesa, pero eso ha sido siempre una promesa. Una partida presupuestaria que nunca ha llegado a ejecutarse. Solo un dato. En el año 2005, Barreda presentaba el proyecto de… Lo puedo dejar, porque su minuto de intervención ha finalizado. Unidas, Podemos, Izquierda Unida. Julián Atienza. Sí, muchas gracias. En fin, cualquiera que use el servicio de cercanías y de trenes en Guadalajara se ha dado cuenta del progresivo deterioro que hay en este servicio. Nosotros lo que proponemos es una mayor inversión para potenciarlo, para que de verdad sirva para vertebrar la provincia con la capital, también incluyendo los trenes regionales que llegan hasta el alto corredor del Henares, Sigüenza, y hasta el límite de la provincia Consoria. Con respecto a la N320 que apuntaba la pregunta, pues en fin, desde Izquierda Unida y desde Unidas Podemos, ahora que estamos integrados en esta coalición, ya en el año 2011 llevábamos esta propuesta programática. Y en fin, pues ahí seguimos. Es una reivindicación histórica de los compañeros del Casar o de Torrejón del Rey, por ejemplo, al igual que también que lleguen cercanías a estos pueblos a través de Algete. Con la autovía de la Alcárria, pues sinceramente, yo me acuerdo cuando era chaval y bueno, ya la prometía por los pueblos y en las campañas cuando era chaval, así que pues nada, ahí seguimos. Sigue sin haber un estudio de impacto medioambiental serio. Hay una parte incluso que no tiene proyecto y que al final pues no mejora la seguridad en el trayecto tampoco. Partido Socialista, Magdalena Valerio. Bueno, desde luego el servicio de cercanías es deficitario, tiene muchos problemas de puntualidad, de averías y está claro, bueno, el Gobierno de Pedro Sánchez en estos diez meses que llevamos gobernando, desde luego ha cifrado en seis mil millones de euros lo que es preciso acometer en materia de mejora de este servicio de aquí al 2025. El presupuesto general del Estado que descarriló para el año 2019 contemplaba una inversión de casi cuatro millones de euros para la provincia de Guadalajara en infraestructura ferroviaria y tenemos claro que también hay que remodelar la estación, que desde luego yo creo que es de las más cutres que hay en territorio español. Alguna cosa sí que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez en estos meses, por ejemplo, la iluminación del tramo de la A2 que estaba pendiente, revisar las tarifas de la R2 en un 30% y gratuidad desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana. La variante de la Nacional 320 le vamos a dar prioridad y desde luego la Nacional 212, perdón, 211 y la Autovía de la Alcarria son obras pendientes que habrá que afrontar. Hasta ahí, Vox, Antonio de Miguel. En Vox tenemos tres proyectos para Guadalajara. Una es la creación de polígonos empresarios en las cabeceras de las comarcas, ya lo comentaba antes, como medida para revitalizar el mundo rural y el mundo natural de Guadalajara y el despoblamiento que hay. La segunda, el segundo proyecto que tenemos, es analizar y estudiar y acometer actuaciones que permitan las conexiones de las grandes carreteras de la red nacional, que estén muy bien conectadas, porque una compensa a la otra. Y la tercera es la definitiva conducción y enlace del Sorbe-Albornova. El río Sorbe tiene un caudal de 160 hectómetros al año. Beleña, una capacidad de 53 hectómetros. El embalse de Alcorlo, 180 hectómetros cúbicos. Beleña tira 6.000 litros por segundo. Yo no entiendo por qué no se ha hecho esta conducción para ir desde el reservorio pequeño que tenemos de agua al reservorio grande que va a alimentar a toda la zona rural de Guadalajara. No entiendo cómo al día de hoy no está hecha esa conducción de agua. Yo no me lo puedo creer que no está hecha, porque potenciaría mucho el mundo rural guadalajareño. Y esta pregunta de la cadena SER la termina de contestar por parte del Partido Popular, Silvia Galmaya. Bueno, pues como a mí lo que me gusta dar son datos y hechos, hablar de las prioridades que para el gobierno de Pedro Sánchez han supuesto las inversiones en infraestructuras en Guadalajara. En los presupuestos de 2018 del Partido Popular, por ejemplo, la variante de la Nacional 320, había un presupuesto de 500.000 euros y, como son presupuestos plurianuales para este año 2019, 10 millones de euros. Lo que presupuestó para 2019 el Partido Socialista fueron 145.070 euros para construir esa variante que tiene tanta prioridad. En la duplicación de la Nacional 211, presupuesto del Partido Popular, 225.000 euros para el año 2018, 900.000 para el 2019, frente a los 180.000 del Partido Socialista. Conexión a uno o a dos, 500.000 euros el Partido Popular 2018, un millón de euros para 2019, 100.000 euros del Partido Socialista. Lo mismo para la adecuación del tramo entre la 320 y los tres puntos kilométricos, 299 a 317, Torrejón, El Casar, Galápagos, etcétera, etcétera. Hechos. Hasta ahí le podemos dejar. Vamos ahora con la última pregunta que lanzamos, que en este caso la lanzan los compañeros de Nueva Alcarria. Y como no podía ser menos, quieren hablar en esta ocasión o quieren que ustedes hablen de despoblación, de un problema, un asunto con el que están muy sensibilizados. Muestra de ello fue la organización, junto con los grupos de desarrollo rural, de ese primer foro de desarrollo rural que tuvo lugar en Sigüenza en el mes de diciembre, del cual, después de que hablaran y se reunieran cerca de 500 personas que están viviendo directamente el problema de la despoblación, de ahí salió el manifiesto de Sigüenza y 10 medidas, a las cuales, este manifiesto y estas medidas, algunos de los partidos políticos que ustedes representan ya se han adherido a ellas. Les gustaría, por lo tanto, a los compañeros de Nueva Alcarria, preguntarles si piensan poner su granito de arena para llevar a cabo y cumplir esas medidas que refleja el manifiesto y a cuáles piensan dar prioridad para solucionar el problema de la despoblación que afecta a muchos territorios del país, pero en concreto a la provincia de Guadalajara. Para contestar esta pregunta, comenzamos con Unidas Podemos Izquierda Unida. Sí, gracias Rosa. Bueno, quien me conoce mínimamente un poco sabe que llevo muchísimos años trabajando en este tema. Sabe que he participado en asociaciones civiles como puede ser serranía celtibérica o participando en los grupos de desarrollo rural. En definitiva, no hacen falta más diagnósticos, ni más palabras vacías, ni grandes inventos o experimentos que se hacen en casa con la casera. Lo que hace falta es voluntad política y presupuesto. Nosotros ponemos encima de la mesa en este tema la voluntad política de llevar a cabo medidas, presupuesto e inversión que pongan lo esencial encima de la mesa y lo primero a cometer. Es que ahora mismo en los pueblos nos faltan hasta los servicios públicos básicos. No tenemos un acceso a sanidad, a educación, a transportes. ¿Qué decir de la conectividad o de la cobertura móvil? Como nos falta lo básico, me parece también muy bochornoso que ahora se apunten todos los partidos o los gobiernos de los últimos 40 años, ahora saquen pecho en este tema y quieran hablar del lado rural. No, lo que hay que hacer es poner presupuesto. Por parte de Vox, Antonio de Miguel. Yo ya he hablado de este asunto. Estamos elaborando un plan nacional de compromiso y desarrollo rural sostenible. Estamos trabajando profundamente en él, reuniéndonos con colectivos, ganaderos, agricultores. Yo llevo un año reuniéndome a nivel nacional y aquí he empezado a nivel local. ¿Qué proponemos de este Vox? ¿Medidas concretas? Porque nosotros sí las damos, las medidas concretas. Crear empleo. El gran problema es la despoblación que hay y la falta de empleo. Pues vamos a crear empleo. ¿Cómo? Ayudando a los emprendedores, ya lo he comentado aquí. Simplificando y reduciendo la burocracia. Suprimiendo impuestos a la energía rural. Liberalizando el suelo. Mejorando la sanidad, la educación y los servicios sociales. Evitando el cierre de cuarteles de la Guardia Civil y Farmacias. Exenciones fiscales por montar negocios, pero buenas exenciones fiscales. Mejorando infraestructuras y comunicaciones, como es obvio. Y potenciando los productos nacionales, evitando esas competencias desleales que hay sobre los productos no españoles. Por ejemplo, la naranja con los productos con la naranja sudafricana. Hay que evitar esas competencias desleales y promocionar nuestros productos. ¿Por parte del Partido Popular, Silvia Balmaña? Bueno, si hay un partido que se ha caracterizado por defender al mundo rural desde siempre y no desde ahora que se suben al tractor de una manera muy ardorosa, ha sido el Partido Popular. Nosotros defendemos el valor de las diputaciones porque conocemos lo necesarios que son nuestro territorio. Nosotros no queremos suprimir municipios. Creemos que cada municipio conserva sus señas de identidad y también las nuestras. Por lo tanto, nosotros planteamos medidas para reforzar a los municipios, para que las personas que quieran irse a vivir a los pueblos tengan además un estímulo para hacerlo. Hacerlo a través de, por supuesto, las autopistas de la comunicación, la banda ANCH, el programa 300%, que no tardó nada el Partido Socialista en cargárselo en cuanto llegó al poder. Pero también la telefonía móvil y la telefonía fija. Es que hay ahora mismo municipios, hay pedanías, que me estoy pensando en huetos donde no se puede hablar por teléfono. Eso es intolerable en las alturas en que estamos. Pero también es intolerable que la fiscalidad sea mayor o igual en los municipios cuando la clientela potencial es menor. Por lo tanto, apuesta segura. Y más Europa, porque eso es más PAC. Y eso es más desarrollo para el mundo rural. Por parte del Partido Socialista, Magdalena Valerio. Desde luego, esta es una provincia que tiene una realidad rural muy potente. Solo 42 municipios tienen más de 500 habitantes en Guadalajara. Así que se compatibilizan dos realidades. La realidad de la Guadalajara del Corredor de Nenares y de la Guadalajara rural. El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha ya las directrices para la estrategia sobre el reto frente al reto demográfico y que tiene que ser debatida y aprobada en la conferencia de presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Hay que reformar la financiación autonómica. Hay que ampliar la banda ancha. Desde luego, ahora mismo 150 millones de euros se acaban de aprobar para ello en el Consejo de Ministros. Tiene que haber, desde luego, más oportunidades de empleo y tiene que haber más servicios, sin ningún lugar a dudas. Por cierto, el presidente Page tuvo que recuperar servicios que recortó el Partido Popular. Abrir esas escuelas rurales. Sí, abrir las escuelas rurales que las cerraron. A partir de cuatro niños hay escuela rural. Y también abrir centros médicos. Tenemos dos centros de especialidades, cuatro uvismóviles, 31 helipuertos. Me sorprende mucho que PP y PSOE habléis ahora de despoblamiento. Porque en el 53% del territorio español solo vivimos al 5% de la población española. Y eso se debe al abandono del bipartidismo a lo largo de estos 40 años. Porque para mantenerse en el poder, tanto PSOE como PP se han ido aliando con los partidos nacionalistas. que lo que han hecho ha sido coaccionarlos para mantenerlos y para aprobarles sus presupuestos. Y las inversiones del Estado se han ido a las zonas que tienen nacionalismo. Y así vemos situaciones como que haya una Y vasca. Y en toda la provincia de Guadalajara, en las zonas rurales, no tengamos ni un solo pediatra que pueda atender a nuestros hijos. Nosotros, desde Ciudadanos, proponemos bajar el 60% del IRPF a los municipios despoblados, a las personas empadronadas y con una vivienda efectiva allí. Tarifa superreducida de 30 euros para mujeres y jóvenes menores de 30 años. Los autónomos que sean padres, bonificación del 100% de la cuota de la seguridad social. Y banda alza. Hasta ahí. Vamos ahora con la última intervención. 90 segundos. Les hemos ido anunciando a lo largo de este debate a 5. 90 segundos en el que los distintos partidos políticos, los distintos representantes, cabezas de lista al Congreso, van a tener la opción de pedir directamente el voto. Y para ello, el orden en el que lo van a hacer va a ser el orden inverso a la representación actual que tienen en el Parlamento Nacional después de las elecciones de 2015. Así que la primera persona a la que le vamos a dar la palabra van a ser Vox, Unidas Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, PSOE y Partido Popular. Empieza con sus 90 segundos. Por lo tanto, Antonio de Miguel de Vox. Muchas gracias. Vox quiere evitar cenas de la vergüenza como esta, en la que la secretaria general de los socialistas vascos y de Ollamendía levanta la copa de Chacolí para brindar con su socio Otegi. Y lo hará a través de una ley de memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Vox quiere que los golpistas vayan a prisión y no se salgan con la suya. Vox sabe que nadie llega a la Moncloa solo y que Sánchez llegará de la mano de sus socios, que no son otros que Torra, Otegi, Bildu, Podemos, el filoterrorismo, los golpistas y los proetarras. No lo olvidéis nunca. Vox quiere la suspensión de la autonomía catalana y la derrota del golpismo. Vox quiere ilegalizar a los partidos que persiguen la destrucción de la unidad de España y evitar que hagan pactos de gobierno que puedan romper a España, como este que estáis viendo en la fotografía, y pedir su indulto, porque pedirán su indulto. Por todo ello, y por España, os pido el voto para Vox el día 28 de abril. María Ángeles Rosado, Ciudadanos. El 28 de abril tenemos una oportunidad histórica y una obligación moral de acabar con el sanchismo y de que el separatismo se le acabe el chollo. Cuatro años más de Sánchez, con Pablo Iglesias, Rufián y Puigdemont, decidiendo el futuro de este país, puede ser la ruina económica de nuestra España y la ruptura social y territorial de nuestro país. España es un gran país, pero necesita grandes reformas que llevan muchos años metidas en un cajón. Nosotros no vamos a mirar al pasado. Vamos a dejar de un lado los debates de rojos y azules. Nosotros vamos a mirar al futuro y vamos a ofrecer un proyecto para todos los españoles. Vamos a hacer de España el mejor país para tener un hijo. Yo voy a dejarme la piel para que Albert Rivera sea el próximo presidente de gobierno, porque es la única garantía de que la libertad y la igualdad llegue a todos los rincones de España. En Cataluña salimos a ganar y ganamos. En Andalucía conseguimos un cambio histórico y el PSOE ya no gobierna después de 30 años. Vamos a trabajar por la igualdad de oportunidades de todos los españoles, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan. El 28 de abril vamos a hacer historia, vamos a cambiar España. Por eso pido vuestra confianza y el voto para Ciudadanos. Estoy convencida que juntos somos inseparables. Vamos, Ciudadanos. Toma ahora, es un minuto y medio, 90 segundos. 90 segundos. Un minuto y medio. Vamos a continuación con Julián Atienza de Unidas Podemos Izquierda Unida. Muchas gracias. Bueno, pues mientras algunos discuten de nada que afecta a tu vida diaria, otros seguimos poniendo nuestro esfuerzo en hablar de tus problemas. Ponemos el foco en Guadalajara y en su provincia sin dejarnos engañar por otros asuntos. Al final somos gente como tú, gente preocupada por los problemas que tenemos en el día a día, por tener que acudir a Ciudad Real, por ejemplo, a recibir determinados tratamientos de quimioterapia o también los problemas que tenemos en el transporte y con las comunicaciones hoy en día si queremos ir a ver a nuestra familia a la Sierra Norte de Guadalajara o a la comarca de Molina de Aragón. También la tristeza que nos da cuando nuestros hijos, nuestros primos, nuestra gente joven, al acabar los estudios de enseñanza obligatoria, se tiene que ir a otros lugares y a otros sitios. En fin, al final sabemos que estos son temas que, por desgracia, a lo mejor hasta no regresan a nuestros pueblos o a nuestra provincia. En fin, algunos es que venimos de trabajar en los ayuntamientos, codo con codo con la gente, de ver estos problemas reales en los que estamos. Y otros, pues lo que están haciendo es echar cuentas del número de diputados para defender intereses que no son los tuyos, que no son los vuestros. Nosotros estamos con la gente de a pie. Al final, recuerda que para votar este 28 de abril hay que hacerlo con la cabeza. Si te sientes una persona progresista y si quieres que haya un gobierno verdaderamente de izquierdas y de progreso en este país, vota Unidas Podemos. Magdalena Valerio, Partido Socialista. A lo largo de estos diez meses, Pedro Sánchez, con su gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, ha sido capaz de demostrar que se puede gobernar teniendo en la cabeza y en el corazón a las personas. Que podemos salir de la crisis recuperando derechos sociales, recuperando libertades. Y esto lo hemos hecho en solo diez meses y con solamente 84 diputados. ¿Qué podríamos haber hecho de tener una mayoría parlamentaria más sólida? Y a por eso vamos, a por una mayoría parlamentaria sólida que nos permita seguir gobernando este país, que nos permita seguir luchando por recuperar derechos sociales, por recuperar libertades públicas, por velar por una cohesión social que es lo único que garantiza, la cohesión social y territorial es lo único que garantiza en nuestro país, la paz y la estabilidad social. Un gobierno, además, que ha sabido gestionar también la economía, pero teniendo siempre, estando muy pendientes, teniendo siempre en la mente lo mejor para las personas. Y frente a esto, las tres derechas, que cada vez están más escoradas a la extrema derecha, quieren recortar derechos y recortar libertades. Nosotros lo que queremos es recuperar derechos y recuperar libertades. Por eso pido el voto a todas las personas progresistas de esta provincia para el Partido Socialista Obrero Español. Cierra este turno de intervención Silvia Balmaña por el Partido Popular. Probablemente desde la transición los españoles no nos estamos jugando tanto como en estas elecciones. Nos estamos jugando el modelo que queremos para España. Nos estamos jugando elegir entre dos alternativas. Una encabezada por Pedro Sánchez con el apoyo de los pilotarras, de los independentistas, de los de extrema izquierda, de los que quieren destruir a España. Y no vamos a consentir que se rinda España a esos intereses particulares. Si no lo queremos consentir, la alternativa es un gobierno encabezado por Pablo Casado. Un gobierno que defienda más Constitución, más libertad, más igualdad, más Estado de Derecho, más España. Es un momento importante en el que debemos decidir entre las aventuras, lo que no se conoce o el valor seguro que ofrece el Partido Popular. Hemos gestionado España en los momentos más difíciles y hemos demostrado que sabemos estar a la altura, que sabemos atender las necesidades de los ciudadanos. Por eso hoy quiero apelar a los padres, a las madres, a los abuelos, porque queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Y estamos en condiciones de ofrecérselo si apostamos por el Partido Popular, sin miedos y sin incertidumbres. Y apelo también a los jóvenes, a esos que su futuro va unido al futuro de España, porque tienen la respuesta en el Partido Popular, que no busquen fuera del Partido Popular la seguridad, el empleo y la defensa de la nación española. Por eso os pido el voto para el Partido Popular. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Llegamos al punto y final de este debate a cinco que hemos querido organizar desde Guadalajara Media y Nueva Alcarria. Gracias a todos. Antonio de Miguel por Vox, Juliana Tienza por Unidas Podemos Izquierda Unida, María Ángeles Rosado por Ciudadanos, Magdalena Valerio por el Partido Socialista, y Silvia Balmaña por el Partido Popular. Gracias a todos y mucha suerte en lo que queda por delante. Gracias también al Hotel Trip Guadalajara que nos ha acogido hoy, a todos los que han colaborado de una u otra manera para que este programa salga bien, a la cadena SER por colaborar con nosotros, a los distintos representantes de la sociedad y autoridades que nos acompañan hoy a la hora de grabar y de hacer este programa, a COECE PYME, Colegio de Médicos UNED, por también colaborar y poner su granito de arena ayudándonos con esa pregunta. Desde Guadalajara Media les queremos dar las gracias también a todos los partidos políticos porque nos lo han puesto muy fácil a la hora de organizar y a la hora de sentarles a ellos aquí para que hablen con ustedes de los principales asuntos de actualidad. Un programa que, insistimos, también les llevamos al resto de los medios de comunicación cumpliendo con nuestro compromiso de servicio público. Ya lo saben ustedes, los votantes tienen la última palabra el 28 de abril. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de cómo transcurra la campaña electoral y ya les avanzamos que estamos preparando otros dos debates, el regional y también el de las municipales de Guadalajara Capital porque los partidos también se sentarán con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!